Soy Lanza y estoy escondido junto a Colmillo, que la cual está bastante herida, no puedo creer que esa cosa le haya hecho esta masacre, te contaré lo que pasó. Era un día normal, yo estaba pescando en el río, tranquilamente buscando un pez y logré atrapar varias peces para dárselos a Colmillo. Y luego ya que terminé de buscar pescados me fui a la cueva, hasta que de pronto mientras venía caminando escuché el rugido de Fang. Yo muy desesperado salí corriendo a buscarla, y luego llegué a la cueva pero cuando lo vi no lo podía creer. Era una criatura gigantesca y bastante grande, era bastante fuerte, se veía robusto y tenía unas garras enormes. Y era gigantesca, medía 6 metros de alto. Y por un lado tenía, y ahí en un lado estaba Colmillo, estaba muy herida, tenía muchos rasguños y moretones en su cuerpo. Y además, tenía una gran cicatriz en la barriga. Yo al ver eso, me enojé mucho que le aventé la lanza a esa criatura. Pero me di cuenta de que esa criatura no le hacía daño a mi lanza. Yo muy desesperado, y pues muy enojado por lo que le hizo a mi amiga. Salté, y le di un golpe en la cara a esa bestia, pero la bestia ni se inmutó. Y me terminó aguantando. Y después de eso, esa criatura se acerca ahí a mí, y me agarra el cuello y me comienza a ahorcar. Pero después, pero en ese momento, Fang se levanta. Y hace un rugido para intimidar. Pero después de eso, esa criatura le da un puñetazo en la cara, que la deja más aturdida. Y Colmillo cae al piso, bastante aturdida y bastante lastimada. Yo, pero yo, bastante desesperado, más enojado que antes, me abalancé contra la criatura. Y le terminé dándole un tremendo puñetazo que le sacó un colmillo. La criatura se enojó y me aventó otra vez. Yo después de eso, me levanto. Y no solo eso, comienzo a sentir palpateos en mi corazón. Y sentía que mi corazón estaba creciendo. Y después, y después sentía que me estaba transformando. Y sentía que me sentía dolor. Y sentía como que me estaba transformando en algo. Y después de eso, me transformé en mi versión más salvaje y más peligrosa. Yo lleno de rabia salte y comencé a pelear contra esa criatura. Aunque la criatura me golpeaba y me dejaba un poco aturdido. No me hacía nada y eso me volvía más loco y más salvaje y me desesperaba más. Y le di un puñetazo que lo mandé a volar. Y lo que hice, no los podían creer. Le arranqué los brazos de esa criatura. Y luego se los golpeé en la cabeza, como lo hice con Croc. Yo después de eso comencé a volverme loco y comencé a golpearlo brutalmente hasta matarlo. Al acabar con la criatura, me sentía un poco aturdido, muy mareado. Después de la pelea que tuvimos contra esa criatura. Y después de eso, me doy cuenta de que lo había matado con mis propios brazos sin problemas. Y me di cuenta de que Colmillo aún seguía muy herida. Yo muy asustado y muy preocupado. Me comencé a acercarme a ella y intenté escuchar su corazón. Pero me doy cuenta de que no puede reaccionar. Y después de eso, me doy cuenta de que mi amiga está muriendo. Y yo, lleno de rabia y de tristeza, grité. Yo al ver que mi amigo no despertaba, comencé a llorar. Y pegué un grito de enojo y de tristeza. Y cuando me iba a ir, escuché un sonido detrás de mí. Y me doy cuenta de que Colmillo aún sigue vivo. Yo comienzo a escuchar su corazón y me doy cuenta de que aún sigue viva. Y esta es mi historia. Y yo voy a tratar de cuidar a Colmillo y curarla. Si quieren más contenido, me lo dejan aquí abajo en los comentarios. Y sin más, no voy a hacer que esta criatura le haga daño a mi mejor amiga. Adiós.